La batalla de Larada sintetiza una serie de enfrentamientos anteriores y posteriores que permitieron la consolidación de la hoy República de Guatemala. En la época se presentaron circunstancias adversas a los líderes, quienes tomando riesgos ejecutaron las acciones necesarias que posibilitaron alcanzar soluciones adecuadas. En esos pasos progresivos se involucró el pueblo. Tal y como se ha dicho, la historia recuerda a los principales generales y jefes que participaron activamente en el campo de batalla. Sin embargo, justo es reconocer que fueron miles de ciudadanos los que se involucraron y gracias a su decidida participación se logró una meta nacional, ser un Estado libre, soberano e independiente. Hemos iniciado una ruta. Con el apoyo de ustedes, estamos tomando o retomando el control de nuestro territorio. Se lo estamos arrebatando a esos enemigos de la paz, la concordia, a los disociadores, a los delincuentes, a los extorsionistas, los opresores de nuestros ciudadanos que diariamente se ven sometidos por las acciones delincuenciales de estos malos ciudadanos. Pero el éxito solo se podrá alcanzar si, y solo si, contamos con la participación de la ciudadanía, de ustedes, honrados guatemaltecos, que son los artífices de su propio futuro, de su bienestar. A este servidor, a mi equipo de trabajo, nos corresponde ser eso, trabajadores al servicio de ustedes, para alcanzar el bienestar que nuestra constitución política nos señala. ¡Gracias!